¡Puede pasar! ¿Alguien ha pedido un centro comestible hecho de aguacate? ¡Qué maravilla! El más célebre luchador de Jellystone, el fantasma revoltoso. ¿Quién se llevará el cinturón del campeón? ¿Será el poderoso Maitor? ¡Soy Maitor! ¿O será el fantasma revoltoso? ¡Voy a ser muy revoltoso! Sí, aún más revoltoso. ¡Maitor lanza al fantasma contra las puertas! ¡No pinta nada bien! ¿A dónde ha ido? ¡Parece que se llevan al fantasma revoltoso del ring! ¡El sueño del fantasma de llevarse el cinturón termina esta noche, amigos! Pues, menudo bajón. Tiene que darse prisa, amigo. En unos minutos los aguacates se habrán puesto marones. Oh, mil perdones por mis modales, don fantasma revoltoso. Soy su mayor fan. Siempre es bonito conocer a un fan de los centros de aguacate. No, de su trayectoria como luchador. Oiga, ¿le puedo enseñar una cosa? ¡Claro! Uy, esto no era. Después de usted. Aquí guardo mi preciada colección de objetos de lucha libre. Jinx lo llama mi guarida, pero yo lo considero todo un museo. ¡Ahí va! Es un póster prácticamente nuevo. ¡Lo he estrenado! ¿Esto qué es? Oh, yo mismo confeccioné ese cinturón para su último combate. ¿Cómo el que no gane? Como sabe, nunca volví a combatir. Pues escuche, ¿qué le parecería si organizo un pequeño combate de lucha libre? Podría hacer sus golpes y llaves clásicas y disfrutar. Sería su ocasión de recobrar su fama frente a una multitud enfebredida. La verdad es que me gustaría, si se me permite, hacer publicidad de mis centros de aguacate. ¡Guay camole! Os damos la bienvenida al combate botarate. Hoy será una noche inolvidable, con unos luchadores sensacionales. Soy el inigualable León Melquiades. Y yo, el prescindible Lobo Mildiu. Es un honor trabajar juntos, Melquiades. Bueno, o trabajar en lo que sea. Llevo dos décadas en el paro. Me aburre. Hoy veremos el regreso del gran fantasma revoltoso. Esta noche, el fantasma revoltoso se enfrentará a los luchadores más disponibles de todo Jellystone. ¿Quién ganará el codiciado cinturón? ¿El modista inconformista? ¿Lady peligrosa? ¿O tal vez nuestro recién llegado peso pesado, el Dr. Dolor? ¡Pronóstico espachurrado! ¡Anda! ¡Estoy saliendo por la tele! Así es, Yogi. Pero ahora céntrate. Sabes que esto es importante para revoltoso, ¿no? Correcto, ya que perdió un combate hace tropecientos años. Y por eso, pase lo que pase, hay que dejar que esta noche gane. Vale, sí, claro, claro, claro. Yo encantado de haber salido del hospital. Allí todo el mundo está enfermo. Genial, genial. No me defraudes.